Por culpa de ese amor estoy llorando Y soy como una gata sin guarita Las noches me las paso dando vueltas Siguiendole las huellas a escondidas Y el corazón golpea, estoy desesperada Lo busco en todas partes, sus besos me hacen falta Loca, que a mi me diga loca, se mira y no se toca Este amor es mío, solo mío Loca, enamorada y loca Capaz de cualquier cosa Orgullo de mujer cuando está herido Por culpa de ese amor estoy llorando Pero no habrá rival que me lo quite Con uñas y con dientes seré como una fiera Voy a pelear de frente, su amor contra cualquiera Loca, que a mi me diga loca, se mira y no se toca Este amor es mío, solo mío Loca, enamorada y loca Capaz de cualquier cosa Orgullo de mujer cuando está herido Loca, que a mi me diga loca, se mira y no se toca Este amor es mío, solo mío Loca, enamorada y loca Capaz de cualquier cosa Orgullo de mujer cuando está herido Loca, que a mi me diga loca, se mira y no se toca Este amor es mío, solo mío Loca, que a mi me diga loca, se mira y no se toca Loca, que a mi me diga loca, se mira y no se toca Loca Loca, que a mi me diga loca, se mira y no se toca